Hola amigos soy Emanuel, en este vídeo vamos a poner un poco de LD en la cajuela para el Toyota Corona. ¡Vamos a hacerlo! Ok amigos este es súper fácil de poner el foco de LD en la cajuela porque nada más tiene una tapita que se saca lo puedes quitar con un desarmador chiquito para destaparlo y sacas el foquito chiquito. Es uno de 194 el modelo 194 pero hay varias que le pueden quedar que se llama T10. Ahí lo puedes conseguir. Voy a poner los links en la descripción del vídeo para que sepan cuál es. Ok es muy fácil de poner este es brillante pero hay unos más brillantes pero una cosa tienen que ver que no sea muy grande porque si está muy grande el foco la puertita o la protección que tiene el foquito no cierra. Tiene que ser uno que sea de tamaño chico. Cualquier pregunta que tengan pongo en los comentarios voy a poner los links del foco en la descripción del vídeo para que lo vean. Si les gustó el vídeo por favor denle un like, suscríbanse para más vídeos como este y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!